Y Tigre, gran partido del equipo de Siacua, con mucha autoridad, ganó Olimpo en Entre Ríos, empezó perdiendo por este penal, que concreta Sebastián Bertoli, después de una falta que le hacían a Telechea, va a llegar el error en la salida, y Telechea que pica, hay falta sobre él y amonestación para Lucas Márquez, pero Vigliano muy atento, deja seguir, Piscini se lleva la pelota, y aquí vemos con la tecnología que está habilitado, Cavalucci que va a ingresar por atrás de todo, para mandarla al fondo, solísimo, el 27, para poner el partido 1 a 1, al minuto del segundo tiempo, recupera Olimpo la pelota, muy buen toque de Piscini para la corrida de Trojansky, que define algo débil, y sin embargo Bertoli da un rebote largo, que le cae otra vez a Cavalucci, y termina definiendo el 27, Olimpo ganaba 2 a 1, Piscini también recuperando la pelota, no le faltó nada, al 7, el centro y Trojansky, que había hecho un buen partido también hasta aquí, entra por detrás de los dos marcadores centrales, y define con el arco libre, 3 a 1, ganaba Olimpo, Cavalucci el centro, y Terechea, con un remate fuertísimo detrás de todos, para poner el 4 a 1, que parecía que liquidaba todo, pero a los 35 del segundo, va a llegar la pelota hacia atrás, Gagliardi está apenas adelantado, aquí, con un pie y medio cuerpo, el único error que tuvo el asistente 1, va a cabecear la pelota, para que Damián Arce ponga el 2-4, y meta a Patronato en partido, que por esto fue a buscar, y este es el remate de Quiroga, con cierta respuesta.